Para modernizar el país y avanzar hacia un Estado federal hay que descentralizar la administración. Un planteamiento que de nuevo ha reivindicado hoy el presidente de Aragón. Insiste Lambán en que no es razonable, dice, que toda la maquinaria administrativa del Estado se concentre en Madrid, porque eso también supone que se unifique allí demasiado poder político y económico en detrimento del resto de comunidades. Que España sea un Estado federal es una asignatura pendiente desde hace décadas. Así lo considera el presidente de Aragón. Para eso asegura no reclama más competencias autonómicas, sino más financiación. Y también que Madrid deje de ser el lugar donde se concentren todas las estructuras del Estado, porque eso, considera Lambán, supone una concentración del poder político y económico. Pero no es razonable de cara al desarrollo armónico y equilibrado del país que todo el aparato del Estado y las oportunidades, insisto, económicas y políticas que ello conlleva se concentre en Madrid. Que pasa porque las principales ciudades del país residan potenciales administrativos con lo que eso significa política y económicamente. Para ahondar en esa idea y cómo podría desarrollarse esa descentralización, Lambán ha anunciado que está preparando una conferencia con expertos jurídicos y políticos. Se celebrará en el primer trimestre de 2021.